¡Está FULL BOG WEY! ¡Está FULL BOG WEY! ¡Está FULL BOG WEY! ¡Tú PAREMPA! ¡No mames! ¡Está pico wey! ¡Ni me craquea! ¡No mames! ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Hay de las que haces papea aquí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas! ¡Listera! ¡Túpero! ¡No mames! ¡Este wey se me metió! ¡Hijo de su pinche madre wey! ¡Tómate el pinche! ¡El pinche pinche! ¡Maldita! ¡Túpero! ¡Túpero! ¡Maldita el pinche! ¡Me puse pared! ¡Este pinche pinche! ¡Frigel! ¡Sumpero! El Fichi, dame el Fichi Lo bailo, lo bailo Lo tienes contra mi cuerda Me puse 150 wey, dos veces wey No mames Nooo, ¿qué tal ya tenías, José Luis? ¿Cómo te tenta? No, pinche suertudo, wey Es que su peso vale más que la mía, wey Ay, ¿tú qué, wey? No mames, quiste dos kills, wey Si te vas a donde lanza, Nox ¿Cómo lo ves, wey? Ya que vi al lugar chile, wey Tométalo, wey Ya, wey, en esta, wey Ya, estás un... ¿Para qué, wey? No más lanza el piso, wey Tomate el Fichi ¿Por qué te bajas y me dejas de aquí arriba, wey? No mames, wey, se mamaron, wey No mames, wey No mames, wey, se mamaron, wey Robes, Robes, no hollar tienes aquí No está igual tu equipo, wey No mames, wey No mames, wey Qué rastreza, wey Este wey no mas espera de la que rompamos wey no mas no piquen li Tengo mas free kill Wey ya tu madre Wey ya esta abajo Wey El chido anterior va a decir que le voy con dos kills No mames me fuese que te pasa wey Toquen wey toquen Aaaa esa chingarca tu toquen wey Ahí si me hago bien No se alergo wey Vi un brillo pa No mames que rastrizo wey Aaaa Trappee wey trappee el pizza con tu cabeza Venme Tome el tema Toma el tema Tomala wey ya este pa alla wey Pero que haces mofaza Holdea wey, holdea Holdea no mames Pues no hay que tiran menos 10 de ping wey Yo no holdea wey con 80 de ping wey No te deja mal no wey Deja mal no wey Mira como el tio Ya me esto no esta a servir Jajajaja Yo estaba diciendo He hecho trizas Noo Noo que no vamos fuera No 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 Le bajé por la No mames wey No mames wey Que me le metió el chingazo wey No mames wey No mames wey Lo que me hacen Wey la agarre de La agarre de las greñas wey No mames wey Me agarre de la cola wey La de la cola me empeña El peinado Wey esperate mofaza no mames No mames wey No tu compa eh Está a buenispe wey No pero a tu compa Me dio un fichis Que necesitawe Tambien el tuyo wey Pero el deje debo Buenispe No mames wey El chino dice nada de daño unos No es que Se metió para los ratos Jajajajajajajajajaja No mames a cuando la agarre de las greñas Está bajo, sí Acábalo, pa' esto puede, puede Este mundo es esto Esperen, no No te sale bien tu jugada, bro Como que no sale bien tu jugada, hermano, eh Vamos a... a motivarlo a lo más donde te la lleve Ay, está chingido No modo, wey GG, es bien jugado, nena Ojo, es bien El control a la vuelta Vamos a ganar las paredes, wey